hola buenos días vamos a hacer un directo para que veáis vamos a abrazar a un cerdo de 300 kilos que muchos de vosotros no habéis tenido la oportunidad y ya sabéis que nos dicen que los cerdos pues que son muy grandes que son animales peligrosos que bueno en fin todo lo que podéis imaginar de un cerdo pues no es verdad vamos a abrazar yo todos los días una vez al día mínimo abrazo a mi amigo coque que llegó muy pequeñito llegó así y se ha hecho 300 kilos los vamos vamos venir bueno él es el hermano del coche en mejor no le gusta demasiado que le toque pero coque que es ese culo que hay ahí le encanta que la brace vamos a ver a coque ellos siempre están así podéis ver se tumban uno al lado del otro y sus patitas se tocan porque son hermanos y si desde que eran pequeñitos pues duermen así y él es coque hola coco tienes un abrazo ¿quieres un abrazo coco? pues el abrazo empieza tocando la barriga y el abrazo y sus patitas se te hacen descansar chacob jacob 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 ya se van ajustando los dos al tocamiento de barriga ahora me dejan ahora el Nico me toca con sus patitas porque yo también soy de la familia y este es el abrazo de Coco y así se abraza un cerdito de 300 kilos ¿eh Coco? a Coco le encanta a Coco no dice nada porque está en el séptimo cielo Coco esto es una barriguita pues este es nuestro ejemplo de hoy si puedes elegir entre abrazar a un cerdo o comértelo elige abrazarlo ¿eh Coco? Coco Coco sabe Coco lleva desde muy pequeñito el santuario y sabe que sabe que ningún humano le va a hacer daño entonces pues le hay veces que va andando y se toma a mi lado y se queda así como diciendo abrázame entonces ni se inmuta porque le encanta ni se despierta y bueno y nada vamos a seguir limpiando después de abrazar a Coco y de rascarle la barriga en eco y ya sabéis si tenéis la opción de abrazar o de comer siempre abrazar elegir el amor y si tenéis la opción de y si no tenéis la opción de abrazar y tenéis la opción de comer pues bueno hacer un abrazo virtual y elegir no comer porque a un cerdito se salvará sí mirad vamos a despedirme con un beso ¿de qué? que coque o sea yo estoy enamorada de las bocas de los cerditos pero la de coque me huele loco mirad o sea vais a flipar con la lenguacita que tienen los cerdos y los dientes a ver si me deja y los suspiros de cuando duermen a ver que nos acercamos a ver que se dé a nadie este moziquillo no me digáis que no es besable y no sé si lo veis que está con media lengua afuera jajaja ay que molesto no se quiere bostezar mándanos un bostezo mándanos un bostezo bueno pues no podemos verlo otro día lo veréis la lengüecita afuera los dientes y la lengua afuera jajaja ay dios mío cocote que guapo eres pues nada ahora si con esto nosotros seguimos trabajando y ellos siguen descansando que tenemos mucho gloria para eso estamos aquí como unas 15 carretillas o 20 carretillas para que ellos puedan vivir mandamos un beso muy fuerte nos despedimos con su lengua nos despedimos con su lengua a dejarle descansar 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 Gracias por ver el video.